¡Bueno, ya anda! En este momento, estás entrando en la zona Taetek. ¡Vamos, vamos! ¡Allá, saltando la cuerda! ¡Pónganse en pareja! ¡Decimos no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ese está el mundo, vamos! ¡Carolina! ¡Cur, cur, cur! ¡Cur, cur! ¡Bien! Además, siguen saltando, siguen saltando. Ustedes pueden, pueden dosificar la energía. No falta tan rápido, salto un poquito más lento. Van dosificando, pues no se me pare. Sigue saltando, sigue saltando, sigue saltando. ¡Bien! 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 ahí, no vas a ir tanto, me da la cabeza, me da la cabeza, así, ya me dijes así, me voy a ir atando la cadera, tente ese abdomen, tente el abdomen, eso es, no importa que estés en esta pierna, vamos madre, tienes la fuerza, deja el niño en tu casa, vamos. Vamos, duro, 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 eso es, va duro, eso es, vamos. Vamos, duro, duro. Vamos, duro, duro. Vamos. 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 Vamos.